Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 super mega bien y bueno nuevamente haciéndoles videitos saludándolos y bueno, el día de hoy voy a hacer este un video pequeñito, me están este me estaban comentando, yo hice un video de las panties de Saba y que son estas son estas, ya se las había yo compartido estas, estas, que para mí yo los veo como calzoncitos y me estaban preguntando que a mí qué tal me había funcionado yo no había hecho videito porque realmente yo no las he usado, no porque no quieran no porque este digan ay qué payasa o no nos quiere platicar su experiencia no es eso les voy a confiar, les voy a platicar este, tengo tres meses no me acuerdo cuando hice ese video ay no me acuerdo, este, pero no, no hace más de tres meses yo tengo tres meses que no me ha llegado lo que es mi regla este, yo sí tenía la esperanza así como que me las voy a poner y les platico qué tal me fue y la verdad pues ya tengo tres meses que no me llega mi regla este, no me da pena decírselos es parte de la vida, es parte de la naturaleza es parte de lo que somos las mujeres yo me quiero imaginar que no me lo ha dicho un doctor no he ido todavía al ginecólogo el día que yo me fui a hacer el estudio de que me hicieran la exploración de los senos yo le comenté a la enfermera y me dijo porque yo le dije a lo mejor ya estoy en la premenopausia y me dijo pues tiene que pasar un año para poder decidir hacerte un estudio si ya estás en la premenopausia entonces yo le dije cuánto tienes sin que te haya bajado la regla este, y le dije no, pues tengo tres meses eso fue en la feria de la salud pero antes yo ya había ido a lo que es el seguro popular en el área que me toca y le platicaba yo a la enfermera que pues que yo quería empezar a hacerme todos los estudios este, ginecología la mastografía y etcétera, etcétera, etcétera le dije me interesa porque pues no me ha bajado y no me ha llegado mi regla y me dice la enfermera ¿cuánto hace que no te baja? ¿estás embarazada? y yo, no, no estoy embarazada y pues me dio risita porque no, realmente no estoy embarazada entonces, a las chicas que me han estado preguntando este, no las he usado no les puedo dar mi punto de vista este, a mí yo cuando las compré me llamaron primero la atención las quise compartir con todas ustedes muchos me han dicho que, pues que la contaminación y estoy de acuerdo es un punto que yo no lo voy a discutir yo respeto las decisiones de todos este, yo tenía la curiosidad si tenía la curiosidad no las he podido utilizar ¿no? ahí está mi respuesta a los que me han estado preguntando que les contara mi experiencia no las he usado otra cosita que a mí se me hubieran mi punto de vista a mí se me hubieran hecho así como que prácticas ¿por qué? ¿por qué no? o sea, yo he llegado a manchar la cama y yo dije ay, a ver si con eso no lo mancho este, esa era una de mis quería probar con eso tal vez para salir andar en la calle yo creo que no lo hubiera utilizado yo yo no porque si nunca uso falda ni vestido siempre traigo como que los jeans o los mayones este, eso me hubiera gustado para en la noche para dormirte a mí mi punto de vista y porque hay muchas personas muchas mujeres que somos de flujo abundante entonces este pues sí sí nos sirve mucho porque aunque te pongas la toalla larga la grande la nocturna te mueves y ya se sale se sale manchas la pantaleta y manchas la sábana pues el que no tiene protector de colchón también llegas a mancharlo entonces pues se ve feíto después pero sí yo acepto que llegué a manchar las sábanas que sí me hubiera gustado pero pues no no les puedo dar mi punto de vista el que yo viví porque pues no para qué les miento y muchísimas gracias porque ese video llegó ya a los cuatro mil y piquito de visitas gracias, gracias, gracias este a todos los que han visitado ese canal y bueno yo no les puedo asegurar que ya estoy en la premenopausia porque estaba viendo un programa que son bochornos mal humor falta de apetito sexual este qué más de los que me acuerdo eh qué más qué más taquicardia etcétera 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 no recuerdo ahorita y pues taquicardias no tengo este bochornos pues no tampoco mal humor no soy muy nerviosa sí pero mal humor no y cuál era el otro apetito sexual pues tampoco entonces pues no 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 puedo yo asegurarles o compartirles mi mi experiencia ya que yo esté yendo a las a las consultas y me digan y me me platiquen y me orienten yo ya más segura les podré compartir ahorita no puedo yo estarles hablando de algo que no estoy tan empapada entonces es mi punto de vista de las de los panties saba y muchísimas gracias por sus visitas llegamos ya a los cuatro mil y fraccioncitas no me acuerdo y bueno naturalitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando ¿sabes? 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 ¿sabes?